¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Y no quisiera volver a ti Cuando te quedara con la boca Aunque yo me salve, no te olvidaré 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 Y no voy al pasillo Arriba, arriba, arriba Voy de control de mi destino Y vuelve, vuelve, vuelve Un pasillo Y ese es 3, 3, 0, 0, 0, 0 Para mi gente nina de Cocona ¿Dónde está Cocona? A ver ¿Dónde está? Para Cocona Asas Asas Uyan Apocalipsis Enseñando El Cuando me salve, no te olvidaré Eres Y es Estaba Enseñando en la que me salve, no te motivaré No te olvidaré O sea, no te olvidaré O sea, no te olvidaré O sea, no me desigaré O sea, no te olvidaré No te olvidaré O sea, no te olvidaré ¡Ajúlte! ¡Un corazón de Dios! ¡Y te olvidaré! ¡Un corazón de Dios! ¡Suéltalo! 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 ¡Un corazón de Dios! El cuidado de nuestro amor, que te quiero, que tu sangre, que tu Dios, que tu adiós Que tu me gusta conducir, si no eres tú de aquí, adquiere su voluntad El suelo, el suelo, que tu amor, que tu amor, que tu amor, que tu amor Nunca nos juzgaste a mí, nunca nos juzgaste a mí, nunca nos juzgaste a mí Pásale, porque no nos juzgaste a mí, nunca nos juzgaste a mí Y el corazón del río, el corazón del río ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡No te juzgaste a mí! ¡No te juzgaste a mí, nunca nos juzgaste a mí! ¡No te juzgaste a mí, nunca nos juzgaste a mí! ¡No te juzgaste a mí, adquiere su voluntad Me refiero a mi piensa, y para Dios, y para Dios No me enriqueco como, si, si no eres tú de aquí, adquiere su voluntad Samosos, somos, somos Nunca nunca te olvidaré Nunca nunca te olvidaré Nunca nunca te olvidaré Tu vida y tu alma Nunca nunca te olvidaré Yo por vivo te voy a cantar Eso Gracias.